la construyeron la construyeron de piedra gris y oscura extraida de las inclementes montañas era una casa para quienes no podían cuidar de sí mismos para los que oían voces los que tenían pensamientos raros y hacían cosas extrañas la casa fue construida para encerrarlos una vez que llegaban ya no se iban nunca más dan tenía ganas de vomitar la estrecha calle de grava que había empezado a recorrer unos 8 km antes hacía que su taxi se sacudiera violentamente y a eso se sumaban los nervios típicos el primer día de clases el conductor no dejaba de quejarse de los posibles pichazos y apoyaduras que el camino le causaría a su carro y Dan solo esperaba que el taxista no pretendiera que él pagara todos los años y el viaje desde el aeropuerto ya era bastante caro aunque todavía aunque todavía era temprano era la tarde y afuera la luz era duele tenue a causa del denso bosque que bordeaba el camino sería fácil perderse en estos bosques tenso sigues vivo ahí atrás como si estoy bien te jodan y se dio cuenta de que no había pronunciado ninguna palabra desde que se había subido solo que le gustaría llegar a una calle más plana finalmente llegaron a un claro en el bosque y todo se iluminó con el sol de verano ahí está la universidad donde pasaría las siguientes 5 semanas este curso de verano había sido como una luz al final del túnel de todo el año escolar ahora pasaría tiempo con chicos que tenían ganas de aprender que hacían su tarea de antemano y no apoyados contra su casillero de forma descuidada y a toda prisa antes de que el timbre sonara para entrar a clases no podía esperar a estar ahí por la ventana reconoció edificios que vio en el sitio web de la universidad se trataba de pintorescas construcciones coloniales hechas de ladrillos situadas alrededor de un jardín con mucha hierba verde esmeralda impecablemente recordado dan sabía que estos eran los edificios académicos donde se dictaban las clases ya había algunos estudiantes amigos divirtiéndose con un feliz vil jardín como era posible que se hicieran amigos tan rápido tal vez este lugar fuera así de fácil el taxista se detuvo en una intersección sin saber a donde avanzar en diagonal hacia la derecha había una iglesia bonita sencilla con un tampanario alto y detrás una hilera de casas tan se inclinó hacia adelante y vio que el conductor encendía indireccional hacia la derecha en realidad es hacia la izquierda dejó dan de repente y volvió a unirse a su asiento el taxista se encugió de hombros si tu lo dices esta estúpida máquina no se decide dijo mientras golpeaba el gps en el centro del tablero el camino en el que el aparato había trazado parecía terminar ahí es hacia la izquierda repitió dan con menos seguridad esta vez la verdad eres la verdad era el que no estaba seguro de como sabía el camino no lo había investigado de antemano pero algo 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 había en esa iglesia inmaculada que evocaba en el recuerdo un presentimiento tamborilio con los dedos sobre el asiento impaciente por ver donde viviría la residencia habitual estaría en renovación durante el verano así que los estudiantes del curso se alojarían en un edificio más antiguo llamado Brooklyn que los folletos con la información parametriculares la describían como una instalación dedicada a la salud mental en desuso y un sitio histórico en otras palabras un manicomio le había resultado extraño que no hubiera fotos de Brooklyn en el sitio web pero cuando el taxi dobló la esquina pudo ver el edificio y entendió la razón no importaba que la universidad hubiera sido pintada recientemente o que un jardinero emprendedor hubiera exagerado un poco plantando montones de alegres y coloridas de advertencias a lo largo del camino Brooklyn se alzaba imponente al final de la calle como una advertencia Dan nunca había creído que un edificio pudiera resultar tan amenazador pero Brooklyn tenía ese efecto y más hasta parecía estar observándolo regresa regresa ahora susurró una voz en su cabeza Dan se estremeció y comenzó a imaginar como debían haberse sentido los pacientes del manicomio en los viejos tiempos cuando los ingresaban sabrían lo que estaba sucediendo alguno de ellos habría tenido esa misma sensación de pánico o estaban demasiado fuera de sí para comprenderlo sacudió la cabeza eran pensamientos ridículos él era un estudiante no un paciente y como les había asegurado a Paul y a Sandy Brooklyn ya no era un manicomio había encerrado sus puertas en 1972 cuando la universidad lo compró para crear una residencia mixta con baños comunitarios y un diseño funcional muy bien ya estamos aquí dijo el taxista aunque se habían detenido a unos 10 metros de entrada tal vez no era el único el que ese lugar le provocaban sensaciones extrañas de todos modos buscó su dinero y se lo entregó eran 3 billetes de 20 que sus padres debían dar quédese con el cambio dijo mientras se bajaba del auto algo acerca de arremangarse y tomar sus cosas en la cajuela hizo que finalmente el día se sintiera real un chico con una gorra azul pasó cerca de él cargando una pila de cómics gastados Dan sonrió mi gente pensó entro en la residencia durante las siguientes 5 semanas ese sería su lugar